Cinco menores detenidos y un bar clausurado en operativo realizado por la Dirección de Fiscalización y Vía Pública del municipio de Otompe Blanco en este puente vacacional de Semana Santa. El reporte de incidencia con el bar Leos consistió en proceder a la clausura por encontrarse cinco bailarinas sin tarjeta de salud, las cuales se tuvieron que canalizar a la Secretaría de Salud. Aranda Manzanero detalló que las sanciones para este centro nocturno oscilan entre los cuatro mil pesos más la sanción correspondiente por horario extendido y falta de licencia de funcionamiento. Específicamente para el caso del bar Leos es aplicarles lo que corresponde por ley, una multa que por menores de edad sería hasta cuatro mil pesos, por la cuestión de no pudieron acreditar la licencia de funcionamiento y el horario extendido se calificará la multa como corresponde por ley. Mencionó que en el caso de comunidades como Majahual y demás centros turísticos del municipio se reportó saldo blanco. Para Notivisión, José Palma.